Con el mismo sentimiento, ya en tu corazón, arman producciones, agrupación, palmeras Entendí que tu cariño no es para mí, que mi cariño no es para ti, ¿por qué seguimos sufriendo así? Cada vez que a tu lado estoy difíciles, mucho amor hemos entregado, y al final siempre me sufrí tú Déjalo, no quiero saber nada, no importa quien fue culpable al final Suficiente, sufrido por tu amor, márchate de mi vida por favor Entra la foto, multiservicio al marquito, de Marcos Pérez Flores No quiero tentar mi mala suerte de nuevo, por eso te pido que alejes de mi lado He decidido alejarme de tu cariño, he decidido vivir sin más sufrimiento No quiero tentar mi mala suerte de nuevo, por eso te pido que alejes de mi lado He decidido alejarme de tu cariño, he decidido vivir sin más sufrimiento Fueron tantas veces mujer, que intenté salvar este amor Pero este mundo da vueltas, algún día la pagarás Agrupación, palmeras Comercial Gaia, de Guido Calle Ruiz Entendí que tu cariño no es para mí, que mi cariño no es para ti ¿Por qué seguimos sufriendo así? Cada vez que a tu lado estoy difíciles, mucho amor hemos entregado Y al final siempre yo he sufrido Déjalo, no quiero saber nadar No importa quien fue culpable al final Es suficiente, he sufrido por tu amor Márchate de mi vida por favor No quiero tentar mi mala suerte de nuevo Por eso te pido que alejes de mi lado He decidido alejarme de tu cariño He decidido vivir sin más sufrimiento No quiero tentar mi mala suerte de nuevo Por eso te pido que alejes de mi lado He decidido alejarme de tu cariño He decidido vivir sin más sufrimiento No quiero tentar mi mala suerte de nuevo Por eso te pido que alejes de mi lado He decidido alejarme de tu cariño He decidido vivir sin más sufrimiento No quiero tentar mi mala suerte de nuevo Por eso te pido que alejarme de tu cariño Por eso te pido que alejes de mi lado He decidido alejarme de tu cariño He decidido vivir sin más sufrimiento He decidido alejarme de tu cariño Gracias por ver el video